Un mal, un malvuelve, hacía frío y él fue, pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música, no iba para mí. Un hombre viejo que me acercó y que se me atoró. Ven a brindar contigo un viejo de mi tierra natal, del vino rojo que me hará decorar. Un pueblo blanco que me dejé detrás del mar. Ven a brindar contigo un viejo y te voy a cantar. Viejas sanciones que nos hacen soñar. Poner un momento de volver a lograr. ¡Eso! ¡Jun da! ¡Paramos! Con música ¡Con chito! Y todo el sabor, ¡sí! Eso. Eso. Eso.